Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ha habido diferentes nuevas noticias hoy relacionadas con Herson, con Novak Ahovka, con Bakhmut. Cuidado con lo que está pasando en Herson porque podemos estar frente a la batalla final si es que hay una batalla final. Y podría ser algo bastante distinto a lo que pensábamos hace una semana. Ahora entramos en el tema porque es un tema interesante. Yo creo que se han ido diciendo demasiadas cosas relacionadas con cuál era la capacidad ofensiva del ejército ruso en la ribera occidental del río. Y creo, lo voy a decir sinceramente, me voy a mojar. Los días del ejército ruso en la ribera occidental del río Dineper, en la zona de la capital de Lulas de Herson, a menos que medio milagro están contados. Lo que viene ahora puede ser dos versiones distintas. Un repliegue que ya se está dando, no es debatible, ya se está dando, ya está ocurriendo. Hay una pequeña posibilidad que hablamos a hablar, bueno, llegamos a hablar de ello ayer sobre la voladura de la presa de Kajovka. Podría reducir la velocidad de avance y podría causar miles de muertos. Vamos a ver las primeras declaraciones de cuál sería el resultado militar, no el civil. El civil serían miles de muertos. Y cuál podría ser una segunda alternativa, un poco distinto a esta batalla final, si es que se da en Herson, la batalla final. La única capital conquistada por Rusia durante esta guerra. Las otras dos capitales, Donetsk y Luhansk, fueron conquistadas en 2014, no ahora. El cuarto blast del que se tenía área, se tenía terreno ocupado, que era Kharkov, nunca llegó a ser ocupada, la ciudad, la capital, que es la segunda ciudad del país. Bueno, hay un quinto, que es Zaporizhia. Zaporizhia tampoco, se estuvo bastante lejos, estuvo muy lejos de poder ocupar la capital de Loblas de Zaporizhia, como dirían los ucranianos, Zaporizhia. Dice Cuscurro Jiménez, buenas tardes. Esto es para partidarios de la libertad de misión al Russia Today, presentador de televisión ruso, acusado de incitar al genocidio en Ucrania, Anton Krasovsky del canal estatal ERT, está suspendido después de pedir que los niños ucranianos sean ahogados o quemados vivos. A ver, a ver, es que, a ver, en la televisión, en el equivalente al rojo vivo, o en el equivalente a las tertulias rusas, hay gente que ha dicho unas atrocidades que no os podéis ni imaginar. Pero ni siquiera los con tertulias, hay una presentadora que ha dicho unas atrocidades que es portentoso. Yo lo recomiendo a toda esta gente que luego va y te dice que no sé cuántos y ni sé más, y te atacan y no tienen ni puñetera idea de Rusia, y lo único que han visto de Rusia es una foto con nieve y cosas así, y luego te critican y estas cosas. Si esta gente viera lo que dice alguna de esas personas, es increíble. Increíble. En fin, vamos a empezar, si os parece bien. Vamos a empezar. ¿Estamos acercándonos a la batalla final en el área de la ribera occidental de Gerson? Fijaos, porque hay muchas cosas que comentar. Pero la situación es la siguiente. Este es el saliente, repito, la cabeza de puente de Gerson. Parece, y por lo que dicen los rumores y por lo que dicen las fuentes independientes que se puede escuchar en el inframundo, sobre todo son fuentes militares tanto rusas como ucranianas, que van con dos o tres días de antelación. Normalmente no hablamos o no damos muchos detalles específicos, porque siempre puede haber un toma y daca, pierdes un área, la recuperas, etc. Por eso, por ejemplo, hay muchos medios como War on the Rocks, Institute of State of War, hay muchos medios, literalmente, o incluso ya prorrusos como South Front, que no se pisan tanto los dedos, por lo que estoy diciendo, porque hay cosas que pueden ir cambiando de bando. Pero ya se especula con que toda esta área, y aquí veis el final de la parte ancha, entre comillas, del río, que acaba en Novakajovka, en la presa está más o menos en esta zona, la presa, que acaba toda esta zona que parece un lago más que un río. En teoría, la frontera entre la línea de frente, entre ambos ejércitos, es la demarcada entre la zona azul ucraniana y la zona rosa rusa. Esa es la diferencia, ¿no? La línea de frente que marca. Yo os puedo decir que hay combates y hay unidades, no voy a tirarme en la piscina, no voy a confirmar que están ya luchando en esta zona, más que luchando, controlando esta zona los ucranianos, pero digamos que desde este punto, es decir, más o menos unos 10-20 kilómetros al norte de Novakajovka, hasta unos 40-50 kilómetros de Novakajovka, digamos que es terreno disputado. Es terreno disputado. Con el mayor problema para los ucranianos para avanzar, el mayor problema es el barro. Lo que ocurre es que el ir campo a través, entre comillas, se vuelva muy difícil. Muy, muy difícil. Con lo cual, los ucranianos tienen que utilizar las carreteras asfaltadas o con algún tipo de pavimento. A veces ni siquiera es necesario que sean asfaltadas. Pueden ser caminos de tierra que estén al menos en un altillo, en un diferencial, pero simplemente que no sean barrizales. Si son barrizales, el problema es que un vehículo de mucho peso, como un blindado, literalmente puede acabar hundido. Obliga, repito, a que se tengan que mover por caminos como este, con lo cual van a ser caminos que pueden estar, primero, minados, segundo, mucho mejor defendidos, están esperándoles, puede haber todo tipo de fortificaciones. Son auténticos problemas. ¿Cuándo esto dejaría de ser un problema? En teoría, cuando esos barrizales se endurecieran lo suficiente, como para que los tanques no puedan quedarse atorados en el barro. ¿Cuánto puede ocurrir eso? Va a depender, evidentemente, de la meteorología, pero a partir de dentro de dos, tres semanas, ya podríamos ver avances muy fuertes. A menos, no sé, que rompieran las líneas en los caminos, los ucranianos, que estaría por ver, porque quieren arriesgarse, pero bueno. Con lo cual, vamos a asumir que, en el momento en que la meteorología lo permita, las tropas ucranianas avanzan hasta el puente, que es la presa en sí de Novakajovka, ese es el último puente verdaderamente viable para huir. Y además, hay otro problema. Es que ese puente, que hasta donde yo sé que alguien me corrija, es la misma presa, ese puente lo puedes minar, puedes intentar tomar diferentes formas de hacer que no te pasen los ucranianos al otro lado. Puedes colocar fortificaciones aquí, puedes colocar artillería para machacar todo este lado en la otra ribera, pero bueno, aquí el problema van a ser los Haimars. El momento que muevan la frontera y la aseguren, porque probablemente esto ya es zona debatida, todo esto que vemos como zona rusa es zona debatida, pero al momento en que esté asegurado y los Haimars acaben volviendo aquí, empezarán a batir este lado del río para intentar cruzar. Se ha vendido mucho lo de la presa. Los rusos podrían volarla, la presa de Kajovka, para impedir el avance ucraniano. Y ahora voy a dar mi humilde opinión de otra cosa que temen los ucranianos y que no se está diciendo, porque aquí lo que ocurre por ambos bandos es el control de la información, como es lógico. Especialmente los que han tenido más éxito son justamente los ucranianos, porque se lo han permitido los medios occidentales y especialmente la inteligencia occidental. No ha sacado datos que probablemente conoce, seguramente conoce la CIA o el MI6, pero para no dañaros a sus aliados, no lo van a hacer público. De hecho, fue muy extraño que la inteligencia americana filtrara que habían sido elementos ucranianos los que habían matado a Daría Dugina. Volvamos al tema de la presa un segundo. Nos encontramos con Kajovka y Novakajovka. Nos encontramos con la presa, lo que además es el puente, entre comillas. ¿Qué pasa si es volado? Primero, para impedir el avance debido a la inundación. Y yo creo que aquí están intentando los ucranianos colocar no solo la venda antes de la herida, sino lo que están intentando es que impidan o destruyan un puente, repito, que es la presa, que después podría ser clave para cruzar al otro lado, cuando tengan que mover el material y crear su cabeza de puente en la ribera oriental del río Dineper para recuperar y llegar al mar de Azov. O sea, si quieren llegar al mar de Azov, si quieren llegar aquí, primero tendrán que cruzar el río. Tendrán que, igual que en el desembarco de Normandía, aunque solo una cabeza de playa, tú necesitas una zona a partir de la que poder construir, tendrían que asegurar una cabeza de puente para poder avanzar, por ejemplo, hasta Melitopol. Podría intentarse respecto a esta zona, el problema es que aquí está la central nuclear. Es bastante peligroso. En fin. Yo no tengo pruebas de lo que voy a decir, pero creo que los ucranianos, aparte del miedo que pudieran tener a que la presa fuera volada por una cuestión de muertes de civiles, ¿qué ocurrirían? Porque sería un auténtico desastre. Aparte de la cuestión de que volar la presa representaría retrasar a los ucranianos, lo que representaría también sería un problema añadido a la hora de que los ucranianos, si recuperan Kherson, pasen al otro lado del río. Consigan la cabeza de puente. Volar esa presa podría ser una forma bastante obvia de impedir, no que los ucranianos controlen esta zona en Kherson, sino que consigan la cabeza de puente en el otro lado, por así decirlo. Esa creo que es una de las raciones reales, una de ellas, aparte de todo lo que se está diciendo. Recordemos que aquí hay dos tipos de mensajes, uno el que se comunica y otro el que de verdad se persigue. Yo creo que los ucranianos quieren mantener esa presa en pie, entre otras cosas, para poder utilizarla. Y me parece completamente lógico desde el punto de vista militar. Y ahora vamos a ver lo que puede ser la batalla final en esta ocasión. Cabeza de puente de Kherson, no solo en la capital. Las fuentes independientes, canales de Telegram de los mismos soldados rusos, los mismos soldados ucranianos prorrusos, etc. Hay geolocalizadas imágenes de los ferries cruzando desde un lado del río de Inéper al otro. Ya se está sacando el material. Ya se está intentando tener las mínimas pérdidas posibles. De hecho, probablemente esto era algo que debía haber ocurrido antes. Ese retraso, el retrasar, el replegar, el sacar material que luego vas a tener que utilizar lo que va a ser necesario para poder mantener este lado del río, es algo que ya lo tendrías que haber hecho mucho antes. han tenido parcialmente la suerte del clima, de las lluvias, para impedir que hubieran llegado los ucranianos antes a esta zona. Pero aún así, vamos a ver hasta dónde pueden y cuánto tiempo tienen para ir sacando el material. Porque en el momento que Ucrania llegue a Novakhovka, se acabó. Probablemente, bueno, probablemente, ya se ha acabado. Pero en el momento en que eso ocurra, creo que no hay, nada, vamos, no hay discusión. Entonces, el repliegue ya está ocurriendo. Digamos, el pasar el material y muchos hombres al otro lado del río ya está ocurriendo. Los rusos ya se están retirando. La posición es prácticamente insostenible y lo debatimos el otro día. Lo voy a mostrar. Esto es un programa de hace quizá dos semanas. cuando mucha gente se preguntaba ¿dónde está la ofensiva en Gerson? Pues ya aquí la tenéis, la ofensiva en Gerson. Rusia puede optar por sacar todas sus tropas de por la presa de Novakhovka, por el puente de Novakhovka, o puede retrasando sus posiciones hacia el otro lado del río Inuklets. Lo decíamos aquí, esto ya sería una auténtica ratonera, esto sería tiro al pichón. Es decir, si tú pierdes el acceso al puente de Novakhovka, el puente de pontones que has hecho aquí te lo van a destruir, los ferries te los van a machacar y la distancia de la artillería que se colocara en este banco del río, en este lado del río, más en el norte, más en el oeste, toda esta zona sería machacada. quizá la ciudad no, quizá la ciudad de Gerson sería respetada, pero todas las posiciones defensivas rusas serían machacadas. Esta es la segunda oportunidad, o esta es la segunda posibilidad, voy a añadir una tercera. Como he dicho antes, estamos en el repliegue, ya está ocurriendo, ya se están marchando las tropas rusas, eso ya no es algo debatible, está pasando, ocurre ya, no aquellos que luego escriben mensajes para quejarse, para decir que, bueno, no sé, como que gente que se ha tomado ha tomado demasiado flúor, cosas absurdas, totalmente absurdas. Las tropas ya se están replegando, como es lógico y como estaba pidiendo el ala dura del Kremlin que se replegaran, porque lo interesante no es que pierdas todo, sino poder conservar la mayor cantidad de tropas posibles, completamente lógico, la mayor cantidad, la mayor cantidad de material y de tropas de calidad, que no mueran, que no se te lo aprecie el adversario, va a darles tiempo a todos o a la mayor cantidad de gente posible, de soldados posibles, replegarse de forma ordenada y que en como mucho tres, cuatro semanas, eso como mucho, cinco, seis, como muchísimo, todo esto pase a manos de Ucrania con el agravante de la presa, entiendo que aquí se buscará otra excrusa, porque aquellos que quieren buscar excrusas buscarán otra, ¿no? Que esto en el fondo es una victoria o no sé, cualquier cosa de estas delirantes que suelen escribir, escribirá alguna cosa de estas, pero bueno, en cualquiera de los casos, ¿no va a haber una batalla final o va a haber una batalla final? Porque lo que está ocurriendo, como comentábamos el otro día, es que probablemente las tropas rusas, los ucranianos les están acusando de hacer una limpieza étnica, de llevarse a los niños ucranianos, de llevarse a civiles ucranianos, de intentar despoblar toda la zona de Gerson, yo creo que no lo están haciendo por eso, no creo que estén haciendo por eso, creo que se están llevando a la gente primero, porque muchos de ellos o algunos de ellos habría que preguntar, habría que hacer un estudio, pero lo más lógico es que la gente que haya colaborado con la administración rusa de la zona durante todos estos meses, porque recordemos que se conquistó muy pronto, esa gente ucraniana que ha colaborado no se va a quedar para ser juzgada, no se va a quedar para ser juzgada, seamos realistas, no lo va a hacer, se va a ir con sus familias, habrá gente que además tema el simple hecho de que viene una guerra, puede venir una batalla, pueden venir bombardeos, oyen a diario las bombas caer, en verdad hay combates incluso en esta área, combates en esta área, fijaos la distancia, puede haber 20 kilómetros, 25, la gente que viene en las aldeas lo que cuente cuando se mueve hasta la capital, es decir, tiene que haber habido migraciones de gente que ha ido huyendo de los combates, esa gente a lo mejor no hace falta que los rusos les pongan una pistola, evidentemente si quieren ir no quieren estar ahí por el riesgo y es lógico y me parece normal desde el punto de vista militar que Rusia utilice o mezcle esos ferries porque no va a dividirlos, podría hacerlo, pero lo lógico es que tú mezcles civiles con militares porque así es más difícil que los ucranianos ataquen a tus columnas, es totalmente lógico. Hay otra cuestión que me parece verdaderamente importante o que podría ocurrir si Rusia se lleva casi todas las tropas pero no a todas y deja a aquellos, siempre hay gente más ideologizada, siempre hay, gente que por cualquier razón quiere hacer una apuesta vital, nacionalista, lo que sea, no sé cuánta gente puede haber, mil, dos mil, cinco mil, los que sean, dentro de la ciudad de Gerson, Barnas, gracias por la suscripción, muchas, 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 muchas gracias por la suscripción, gracias, 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 gracias. ¿Qué pasa si hay mil soldados o mil quinientos que se quedan aquí en esta zona rayada? Se quedan en los edificios de Gerson, en los edificios civiles de Gerson. Si, al igual que hicieron los ucranianos en Mariupol, hay zonas de la ciudad en las que los rusos están dispuestos a hacer un sacrificio. Esto ya es incluso público porque necesitas de comunicaciones para poder hacerlo. Hay canales de Telegram ucranianos localizados en Gerson pidiendo a la población local crear milicias de defensa de Gerson. Porque siempre tiene que haber, por mucho que se diga que la mayor parte de la población es antirrusa, tiene que haber un porcentaje de población en Ucrania, lo había mucho más antes, ahora se habrá reducido, pero hay un porcentaje que era prorruso. Hay un porcentaje. Y además esta gente ha estado ocho meses bajo administración rusa. Con lo cual digamos que ese porcentaje la información que haya podido llegar debe ser distinta. Elegid el porcentaje que queráis. Que los prorrusos sean el 5, el 10, el 15, el 20, el 2, el 3. De ahí se puede sacar los soldados que sean. 200, 300, 800, 2.000 milicianos, los que sean. ¿Qué pasa si el grueso de tropas rusas se han ido, se van, pero queda una batalla en la ciudad? ¿Sería eso realista? ¿Una batalla perdida por Rusia pero que puede llevar a un segundo Mariupol? Solo que le de lado contrario. Aunque aquí habría una diferencia. Es bastante probable que las unidades rusas, la ubicación, esté siendo geolocalizada constantemente por satélites estadounidenses. Es muy probable que los estadounidenses van a ayudar como han hecho hasta ahora a los ucranianos. Y la defensa rusa no sería tan fácil como la ucraniana por no gozar de la ayuda que tienen ellos. Y ya, bueno, hablando de la presa, el análisis militar ucraniano, los ucranianos han publicado, ahí ya habrá que ver quién se lo crea a quién no en cuanto se confía en ello. Pero consideran que solo frenarían algunas semanas el avance de las tropas. Se habla de dos, tres semanas como mucho. Fijaos el increíble área de agua que hay al otro lado. Es auténticamente tremendo. Esto es un río, esto no es un mar, esto no es un lago, esto es un río. Y aquí tenéis el puente, tenéis la presa. Hasta donde yo sé la presa hace de puente también. Está minada. Lo que se ha publicado es que está minada lógicamente, lógicamente para cubrir la retirada, para impedir que se... En fin, es una cosa alucinante. Esto es alucinante. Es también lógico, desde el punto de vista comunicacional, que los ucranianos vendan el hecho de que sería un total desastre volarlo. porque habría inundaciones, podría haber muchos muertos. Pero también es lógico por parte de Rusia, no por lo que se afirma, no es que quieren causar una catástrofe humanitaria, no, no por eso. La cuestión es romper el acceso al puente que los ucranianos no pudieran avanzar por él, crear una cabeza de puente en el otro lado y colocar digamos, el inicio del ataque y el avance hacia Crimea. Ya.